Bueno, pura tiradera. Vengase, Iota. Vengase, Iota, metas, metas, metas. Están sangrando, que están sangrando. Dale, dale, dale. Métale, métale. Toma. Dele, dele. No, no se caiga. Dele, Lente, dale. A ti mejor, así de la... No, 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 no. Dele, Lente, dele. ¿Qué tiene la sangre? No, hay un par de mariquetes, hay que enseñarles a los japoneses. Dale, Lente. Dale, Lente. En la cara, Lente. Dale, Lente. Dale, Lente. Dale, Lente. dale, Marico. Dale, Métale. Ah estos maricos salen... UY. Métale. ¡Ven, ven, ven! ¡Culáselo, culáselo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Palmonte no! ¡Palmonte no! ¡Esa mierda la estoy regando yo! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué loca! ¡Ya, ya, ya! ¡Muchas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ya! ¡Ya, papi, todo acabó!